Digo tu edad porque lo acabas de decir en mi otro programa que tienes 62 años, es de 1955. Cinco, exactamente. ¿En la Ciudad de México naces? ¿En la Ciudad de México? ¿En qué colorea? En el Polanco. Oye, ¿y eres hija de quién? Mi mamá, Ana Elena Martínez de Uribe, mi papá, el doctor Francisco Uribe. ¿Y tenía alguna especialidad tu papá dentro de la medicina? Mi papá, bueno, estudió mucho toda su vida, pero era químico, biólogo, parasitólogo. Ok, ¿tuviste hermanos? No, soy hija única. Un hijo único, por lo general, me lo ves un niño consentido, ¿no? Uy, sí, fui muy consentida. La verdad, tuve de todo. Yo empecé a trabajar en el ambiente artístico porque me gustaba. Porque desde niña empecé a bailar flamenco y entonces yo, la verdad, no necesitaba trabajar. ¿Hasta qué año estudiaste en la escuela? Preparatoria. Y después, bueno, canto, baile y actuación. Refieres tus biografías que fuiste de adolescente, de jovencita, muy noviera. ¿Es verdad esto? Pues, de jovencita no tanto, pero ya como a los 21 años ya empecé a tener más novios, obviamente, ¿no? Oye, Marle, cuerpo espectacular, unas piernas muy bien torneadas. Gracias al baile flamenco, porque realmente el baile flamenco te hace que tengas una buena postura, te hace obviamente un buen cuerpo y además unas piernas bien hechas. ¿Y en qué momento te das cuenta que estabas, cómo decirlo, buenona? Pues, yo nunca me sentía así como muy guapa, la verdad. Pero, bueno, la gente me lo decía y yo decía, pues, yo me veo normal, ¿no? O sea, no me sentía yo así tan bonita, ¿no? Y empecé a bailar flamenco en un lugar que se llamaba Gitanerías. Y ahí una persona que se llama Javier de la Cruz me descubrió y me dijo, oye... Gitanerías ahí por la Glorieta... En Oaxaca. En Oaxaca, sí, por la Glorieta del Metro, cerca de la Glorieta del Metro. Sí. Y entonces me dijo, oye, tú estás muy guapa como para estar aquí nada más bailando, te voy a llevar a las fotonovelas. Yo lo vi así como tan distante, dije, puedes hacer cine, puedes hacer tele, y yo dije, ay, que no se me hacía la verdad que pudiera. Entonces me llevó a las fotonovelas con señor Manuel de Landa y ahí empezó, pues, mi carrera, porque me dijo, tienes un aire entre Pili y Mili y Anel, y sí te voy a probar, a ver qué tal lo haces. Y, bueno, tuve, realmente fue maravilloso porque tuve unas experiencias con grandes artistas que me enseñaron mucho, como Angélica María, Marga López, Libertad Lamarque, María Félix... Claro, yo trabajé con ellos, tengo las portadas de muchos. Pero no era, yo nunca trabajé en una fotonovela, pero no era muy aburrida hacer una fotonovela, porque yo me supongo que era... Sí, es lo que decía Héctor Bonilla, lo difícil de la fotonovela es que no tienes que hacer nada. Exacto, porque si en el momento te movía, ya la foto salía movida. Entonces tenías que estar así, ya te tomaban la foto, y entonces ya ponían el diálogo. Te decían el diálogo y tú ya ponías la cara, ¿no? Y te digo, trabajé con los grandes, Andrés García, Jorge Rivero, Carlos Piñar, o sea, con toda la gente importante. ¿Cuántas fotonovelas ahora has hecho? Miles. Yo estaba de verdad en portada en los puestos, no sé, cuatro veces al mes. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.